El 2014 es un año de suma importancia debido al recambio en jefaturas de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público y las comisiones de postulación tienen un papel clave. Estas comisiones fueron creadas con principios de transparencia, excelencia profesional y objetividad para elegir a los aspirantes a los diversos puestos calificando los valores de 1 a 100 a los méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana. Expertos consultados por PubliNews coinciden en que la pieza fundamental de estos comisos la tienen las postuladoras. Renzo Rosal, analista independiente y Raquel Celaya, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, coinciden en que el trabajo que la comisión hizo para los magistrados del TSE fue satisfactorio. Asimismo, Helen Mack de la Fundación Mirna Mack dijo que el aspecto ético en las personas que conforman la comisión de postulación es de suma importancia por los grupos de poder aún ejercen presión y, aunque hay más vigilancia, aún sigue habiendo negociaciones bajo la mesa. Dentro de las opiniones, el AIA comentó que el tiempo que se les da a las comisiones para revisar los perfiles de los aspirantes es muy corto, lo que provoca que no puedan analizar a fondo los expedientes. La ley que da vida a las comisiones también fue cuestionada. Alejandro Aguirre, director de Congecoop, explicó que deben haber reformas a la normativa porque hay vacíos que no permiten que haya total transparencia.